Bueno, estamos en Nantes, Francia, 4 de julio de 2019. Listo. Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Realmente el tema de hoy es poderme relajar, poder vivir íntimamente en mi imaginación las cosas que quiero, que realmente quiero. Quiero saber qué es lo que quiero. Sobre todo, tengo toda una lista. Ah, pues ándele, pues léala. Sí, vamos a hacer casi. Ok, aunque me estreso rápidamente. Me estreso. Sí, rápidamente. Sensaciones de corriente. Pero es que apenas voy en estreso. Sí. Rápidamente. Sí. La mínima cosa me hace estresar. No sé qué le dieron los informáticos franceses hasta el 3. Habiendo números más bonitos como el 5. Oye, Roberto, ¿tú qué tienes? Estrés. Y tú, François, ¿qué tienes? Yo también tengo estrés. No, no, no. Cuatro. Desde ese mismo punto, ¿no? Son sensaciones de corriente en esta parte, como una pesadez. Sensación como pesadez. Corriente y finalmente terminan con, termino en fibromialgia. Eso es innegable. Esa des y corriente en la panza. Sí. Es como comienza y termina con una catástrofe. Tengo que ir a tomar medicinas y ir al osteópatas, ni sé cuántas veces al mes. Y eso me produce fibromialgia. Sí. Sí, eso me produce. Finalmente tuve una crisis horrible hace unos dos meses. Listo. Tengo un sentimiento de no valer suficiente. Baja autoestima. Sí, muy baja autoestima. Y me hiero fácilmente. Me hiero fácilmente. Por esa razón estoy seguido de un psiquiatra. Por eso voy al psiquiatra. Te avisa hasta el psiquiatra que no vas a volver. ¿Cómo? Te avisa hasta el psiquiatra que no vas a volver. Más o menos, más o menos, más o menos. Ya le aviso. Por eso voy al psiquiatra. No, me recomendaron ir al psiquiatra. Yo ya hice hace más de 20 años una anorexia. Pero una anorexia que me di cuenta a tiempo. Entonces mi cuerpo no sufrió y en esa época tenía un amigo vivo. Médico. Que me ayudó a alimentarme a la vena. Murió mi amigo médico. ¿Cómo se llama? Ah, Peter. ¿Se escribe Peter? Sí. ¿Eso fue aquí o allá? En Ecuador. En Ecuador. ¿Cuánto hace que no vas a Guayaquil? Ah, fui hace unos 5 años, después de 15 años. Ya no lo conoces. Sí. San Borondón ha cambiado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Es otra ciudad. El malecón lo arreglaron y quedó. Fue fabuloso. Antes de venirme ya estaba. Ya te tocó verlo arreglado. El río. Han hecho unos centros comerciales a la orilla del río. Que parece Miami. Sí. Muy bonito. Es increíble. ¿No te tocó ver las autopistas nuevas? No, no, no he escogido. Pero me dicen que Rafael Correa hizo muchísimo. Las carreteras se las deben a Rafael Correa y los colegios. Sí. La universidad. Sí. Apoyo mucho eso. Sí, muchísimo. Todo lo que fue educación la transformó hacia bien, pero hoy día están sin paga. Hoy en día. Pues que es que, a ver, quieren, algunos quieren las cosas sin esfuerzo, algunos presidentes no se comprometen. Él se endeudó a Correa, pero esa deuda se paga y ya todo eso queda de color. Esas carreteras ya no las pueden llevar, ya quedaron. Exacto. Ese aeropuerto de Guayaquil Nuevo ya quedó. Es fanfuloso. El aeropuerto de Quito, usted no lo ha visto. No lo ha visto. Una belleza. No tiene nada que envidiarle a ningún aeropuerto internacional, el de Quito. Lo extrañan mucho allá, pero así son las cosas. Entonces, yo sigo. Tiendo a espiralear, a hacer un espiral hacia abajo en vez de hacer un espiral hacia arriba. Entonces, ¿lo pongo a hacer hacia arriba? Exactamente. Tiendo a hacer un espiral a hoyo negro, que es hacia abajo. Hacer un espiral hacia abajo. Ahora la ponemos hacia arriba. Sí. Y llego a puntos muy negativos. Muy negativos. Entonces, de eso yo pienso que salen esas situaciones donde... A veces cojo ideas absurdas, pero absurdas. Y las repito, y las repito, y las repito. Y más me hundo en ese engranaje negro. Que termino, incluso con todo el amor que tengo por toda la gente que amo, termino matándolas en mi mente. Y yo no sé si es que busco una satisfacción o es una debilidad de hacerme daño. Ahora miramos ese chamuco y lo sacamos. Sí, porque verdaderamente, o sea, cojo de ese lado, ¿ya? O cojo, por ejemplo, qué sé yo, durante el día casi no como nada. Llego en la noche, como normalmente. Y después de cenar, ya antes de acostar, estoy que como peor que hambriento. Y en realidad no tengo hambre. Pero es el contrario, ir al desayunar bien. Y eso no lo hago. Pero es una costumbre. Desde pequeños nos enseñaron a no comer mucho. Porque nos embarcaban montones de chiquitos a la escuela. Y era una o dos personas que se encargaban de todos. Entonces nos acostumbraron a comer lo mínimo. Y a comer el almuerzo lo más fuerte. O sea, pues me crié con un montón de primitos. Era toda la familia casi viviendo juntas. ¿Como paticos? Sí, sí, sí. Esos eran los tiempos de antes. Entonces la mayoría de las familias vivían juntas en un solo bloque. Y bueno, eso ya pasó. Bueno, aquí lo que le dije. Es como que si hago que mi cuerpo me ataque. La anorexia, la bulimia, la fibromialgia. Y a veces es como que siento que mi cuerpo se encoge. Y los dolores comienzan. ¿Ok? Esto es acompañado de unas sensaciones de nervios en las piernas. Y en los pies. Me es más fácil imaginar y visualizar cosas negativas, cosas destructivas. Incluso escucho el sonido que la acción imaginaria puede hacer. Esos mismos sentidos que debería tenerlos para poder crear cosas positivas. No los veo que es solamente en negativo en realidad. Cuando intento hacerlo en positivo es en gris o en blanco y negro. O en luces psicodélicas que finalmente me distraigo y no me concentro en lo que realmente quiero. A veces tengo el sentimiento de estar en diferentes partes. Y luego me doy cuenta que no termino nada. Incluso comencé a hacer pinturas, o sea, acuarelas. Incluso eso no llego a completarlo. La mente se me escapa. Es como si he perdido la alegría de vivir realmente. Tengo un problema de dormir. Hace más de 20 años tuve la anorexia que le dije. Y con esa anorexia al curármela me quedó una especie de insomnio. ¿Cuántas horas duermes? Más o menos en problema. Hoy, yo pienso que globalmente entre 3 y 4 horas. Ah, muy bien. Duerme lo que duermen los grandes genios. Y el resto me lo paso es moviéndome. Yo creo que eso es. En lo mejor del tiempo. Y es como que tengo miedo de dormir. A veces me caigo a dormir y en lo que me estoy durmiendo salto. O uno de mis ronquidos mismo me despierta. Y cuando duermo soy muy activo. El problema que es. Es que la mayoría de los sueños son apocalípticos y bien catastróficos. Sanguinarios incluso. ¿Qué pasa? Algunos en un cierto contexto se han materializado. Los he visto luego de algunos años. ¿Qué? Pero otros no. Por ejemplo. Es frecuente que sueñe que soy un soldado en una guerra. Todos están muertos. Soy yo el único que anda en el área. Y es como que si busco cosas del resto de la gente que ha muerto. Para recolectarlo por aquellos que han quedado vivos. Es un enigma para mí. Y son cosas horribles. Pero es que veo sangre. Veo despellejada la gente. Cortada. Si no son lluvias de candela. Que caen del cielo. Caen sobre las casas. O ha habido un gran terremoto. En una de esas pesadillas. Una china o una japonesa vino y me dijo. Sensei. Me llamó Sensei. Yo no me creo un Sensei. Ella me llamó un Sensei. Y me desperté de ese sueño. Con esa palabra en la boca. Lo más importante dentro de eso. Es que últimamente. Es como que estoy poniendo de mi parte. Para sobresalir. Mejorarme. Y en uno de esos malos sueños. Me di cuenta que estaba soñando. Y paré. La acción. Y me entró tanto coraje. Que cogí. Esta pantalla. Donde estaba la acción. Dándose. Me dio tanto coraje. Que cogí. La pantalla. La arrugué. Y la tiré al piso. La pantalla estaba nítida. Todo lo que yo veía era nítido. Y desde entonces. Solamente veo en blanco y negro. Los sueños tuyos en blanco y negro. Sí. Se los pongo en colores. O se los veo en blanco y negro. Le pusieron en colores. Ahora se los pongo en Cinemascook. Sí. Vivo muy mal el rechazo. Me bloqueo sin parar. Cuando te siento un rechazo. Lo que me gustaría es sobrepasar esos sentimientos de limitaciones económicas que a veces me vienen. Como que he crecido siempre en la falta. Siempre he crecido en la falta. Mismo en tiempos de abundancia. Porque en realidad le ayudé a mi hermana a criar siete niños. El marido se murió. Se suicidó. Y fui yo el que cogió la batuta de los siete niños y mi hermana. ¿Cómo llama él? Jaime. Era muy agresivo. Muy agresivo. ¿Cómo se llama tu hermana? Teresa. Entonces, tuve un tiempo... En realidad yo tenía que acabar mi vida en el Canadá. Pero de una manera u otra, como a los 16 años pedí ser padre. Con hijos que no fueran míos. A los 28 me vi de regreso a Ecuador. Y más o menos a los 29, 30, tuve los siete niños encima. Entonces dejé mi carrera y comencé a trabajar. Mi objetivo era que ellos terminen su escuela secundaria. ¿Tú con quién vives? Actualmente con mi esposo. Vivo. ¿Cómo se llama? Deniz. ¿Cómo se escribe? D-E-N-I-S. Esposa. Esposo. Dentro de esta cuestión... ¿Cuánto llevas con Deniz? ¿Cómo? ¿Cuánto llevas con Deniz? Uy, 13 años. Vamos por los 13 años. Ya pasaron. Ya pasaron los 7. Sí, sí, sí. Ya 13 años ya. Sí. 13 años juntos. Tengo una fisura en el meñisque externo de la rodilla. ¿Y ya fuiste a dónde el médico? Es que me dicen que si me lo operan, que va a ser peor que lo deje así. A mis amigos, dos los inoperables hay de maravilla. Sí, eso es lo que me dijo mi doctora, no sé. Bueno, pero no te impide para caminar. No, pero me duele de vez en cuando. Ah, de vez en cuando. A veces me... A veces es bastante molestoso. Me dice. Los dos han operado, les han cambiado las rodillas y se han quedado muy bien. ¿Qué es el meñisque? Las fotos, tío. Ah. Voy a ver si tengo aquí las fotos. Si no las tengo, no las muestro. Ja, ja, ja. Vamos a ver si lo tengo aquí. Pues va bien. A mi colega de Medellín casi, no sé si fue que las cambiaron. Le pusieron rodillas. Le pusieron rodillas, ¿no? Este es el meñisque, solamente una fisura en la parte, yo sé, no sé cómo se llama. Elástica. Bueno, lo tengo. No sé en qué momento lo quité. No, no importa. También me operaron últimamente de la próstata por un problema de herida. ¿Te fue bien? Me fue bien, pero toda esa zona es un poquito delicada. Sí, eso duele mucho. Oye, horrible. Eso pasa el dolor, pero mi amigo que lo operaron de la próstata me decía, Aurelio, eso has de cuenta que es una salchicha y le meten un pablo así por dentro de la luchicha. Es horrible. Con unas cuchillas. Y eso corta para ensanchar. Es horrible. Y lo peor de todo es que aquí ahora están cogiendo la moda de no dar medicinas contra el dolor. Pero la pueden comprar por cuenta propia. Sí, la pueden comprar, pero automáticamente no la mandan. Ah, porque duele mucho. Sí, duele, es horrible. ¿Y ya tú pasaste eso? Ya pasé eso, pero esa zona sigue sensible. Sensible y a veces tengo que ir al baño seguido y a veces me da vergüenza porque trabajo en un ambiente open space y estoy que paro y me paro y que, bueno, ya está. Me operaron de la próstata. Sí. Muy guapo porque eso duele. Sí. Lo que me gustaría es aprovechar la sesión para de una manera u otra hacerle entender a mi cerebro lo que en el estado en el que tengo que llegar para poderme relajar. ¿Y para qué se quiere relajar? A ver. A ver. Sí, para poder ver con más claridad las cosas. Y si le pongo a ver las cosas con claridad, me necesita relajarse. Ya sé. No, más bien quiero ver con claridad las cosas. Cuenta que no cambia las gafas. Estoy por cambiarla. Lo que me gustaría hacer es reconstituir es la pantalla que rompí. Cuando duermo, a veces me despierto con los ronquidos, ya les dije. Vea, hay unas cosas buenísimas para los ronquidos. Excelente. Para que fuera una idea. Tienen más o menos esta forma. Más o menos así, ese tamaño. Los venden en las farmacias. Uno se pone eso y deja de escuchar los ronquidos. Más bien conectemos esto que dice que la batería se está como agotando. Yo lo conecto allí. Hay que cargar eso. No, enseguida lo... Y tengo algo alrededor de la garganta y las sinos. O es que moqueo mucho. Y babeo en la noche. Moqueo mucho. Si siento que he logrado mucho, siento que soy discriminado por algún motivo. Ah, eso sí. Si me preguntan mi vida, yo la siento completa. Y que he hecho mucho. ¿Ya? Sin embargo, es como que si me... Como que si necesito una confirmación de que he hecho lo que he venido a hacer en esta vida. Ah, sí, ya lo sé. Ya lo confirmaron, ¿cierto? Sí. Ya lo sabemos. Ah, ya. ¿Ya lo dijo tu abuela o tu bisabuela? ¿Ya lo dijo? Es mi madre. No, tu abuela fue la que lo dijo. Ah, vino. ¿Cierto? ¿Fue la abuela? Sí. ¿De Indorfa? Entra. Ah, yo me lo esperaba. Ella ya lo dijo que tú eras un nieto especial. Esta es mi misión de vida y vivir en armonía conmigo. Sería de gran ayuda. Listo, ayudemos a amigo. Porque amigo no le ha hecho nada a usted malo como para que usted no esté en armonía con él. Así es. ¿Lo va a comenzar? Sí. Hacemos una palabra. Si era de día o de noche. Era de tarde. Es de tarde. ¿Y qué está sucediendo? Mi cuñado le está pegando a mi hermana. Yo tengo once años, doce años. Trece quizás. Y me da mucha furia. Fui a coger un cuchillo. No, tampoco es ángeles. Lo de la furia está bien. Le puedes dar un golpe con un bate. Lo hice. Pero ya el cuchillo es llevar el extremo. Y luego que lo cogí me arrepentí. Exacto. Hiciste bien. En la primera parte de defender a tu hermana iba muy bien. La próxima vez un golpe con algo y con eso lo pones a pensar. Ya no puedo. Él mismo se quitó la vida. Ah, bueno. Entonces te escapaste de esa. Pero la intención estuvo buena la tuya en el sentido de defender a tu hermana. Entonces siéntete muy orgulloso de eso. Imagínate un niño de once, doce años y ya intentando, probando, defendiendo a la hermana. Entonces siente ese orgullo. ¿Eras un niño? Doce años. A doce le tengo que restar la tercera parte que es el tiempo que el niño estaba dormido. Porque él dormía un promedio de ocho horas diarias. Por lo tanto la tercera parte de doce es cuatro. Quedan ocho. A ocho le tengo que restar los dos años en que el niño era bebé. Aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Quedan seis. O sea, un niño de seis años de conciencia ya defendiendo a la hermana. Entonces siente ese orgullo. Y ahora con ese orgullo ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente. Uno. Dos. Profundo. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Estoy en el jardín donde mi abuela vivía. Estoy donde mi abuela. Están todas sus plantas en el jardín. Están todas las plantas en el jardín. Y es hora de comer. Es hora de comer. Mi tía y yo comíamos en el mismo plato. Ella vertía mi comida dentro de su plato y comíamos juntos. Era mucha alegría para mí. Y era mucha alegría para mí. Entonces sientes alegría. Disfrútala. Gózala por todo tu ser. ¿Cómo se llama tu tía? ¿Cómo se llama tu tía? ¿Cómo se llama tu tía? Sientes alegría. Sientes alegría por todos los poros. Y ahora con esa alegría que estás sintiendo por todos los poros, ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente. 1, 2, profundo, 3, más profundo, 4, 5. Veo rumoso, una pelota de lana. Veo una pelota de lana. Y tengo que alejar porque solamente veo eso. Ay, ¿por qué? Yo jugaba con una pelota de lana cuando estaba niño. Yo, 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 yo hago crochet. Ah, bueno, yo no hacía crochet, pero jugaba con una pelota de lana. ¿Por qué te tienes que alejar de eso? Para poder ver. No. Lo tengo aquí. Ah, bueno. Entonces, alejate un poquito para que puedas ver. Y disfruta esa pelota de lana. Es un gran blanco. Es un color celeste. Cielo. Es un color celeste. No veo nada. ¿Le parece poquito ver ese azul celeste? ¿Cuántos ciegos quisieran ver y no lo ven? Y ahora que sientes ese color celeste, ¿cómo te sientes? Tranquilo. Ah, súper espectacular. Relajado. Sí. Ah, disfruta ahora que estás relajado. Gozado. Y ahora con ese relajo en tu mente y en tu corazón, ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es como una película vieja, blanco y negro. Perfecto. Muy bonitas que eran las películas. Hay una muy famosa, lo que el viento se llevó. Me recuerdo. No, muy bonita. Y hay otra muy bonita que llamaba La balada del soldado ruso. No la he visto. Estoy en un parque. Estoy jugando. Sé que mi hermana está con mi padre biológico, conversando en un asiento. Yo lo veo, pero no reconozco su cara. No veo su cara. Ay, pa' que necesitamos verla. Sí. Si es lo único que puso fue un espermatozoide tan pequeño que necesitamos un microscopio para mirarlo. Tu mamá. Tu mamá puso el resto. Sí. Deja que ese espermatozoide hable con tu hermana. Y tú sigues jugando en el parque. Sí. ¿Y a qué estás jugando? Con piedras. Con piedras. Maravilloso. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, también jugaba con piedras. Tanto que un día Jesús le dijo, Pedro, con esa piedra voy a edificar mi iglesia. No, la piedra ha tenido mucha importancia para el ser humano. El que está cansado se siente en una piedra a descansar. David venció a Goliat con una piedra. Las catedrales las han hecho con piedras. Las calles. Entonces disfruta tú también tu piedra. Y ahora que estás allí jugando con piedras. Ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Veo ruedas. ¿Veo ruedas? Sin llantas, son ruedas. Ajá. Como las primeras ruedas. Perfecto. ¿Es una época vieja? Sí. Observa cómo eres allí, tú en esa época vieja. ¿Como yo soy? Ajá. Observa si allí eres hombre o mujer. Soy hombre. Estoy vestido de soldado. Estoy vestido de soldado. Tengo mucha tristeza. ¿Por qué? Hay mucha muerte alrededor. Pero lo que estás viendo son cuerpos, estuches, como decir armaduras de soldado. Eso es lo que estás viendo, armaduras. El ser interno no muere. El ser interno no es visible a los ojos humanos. Eso no lo estás viendo. Pero es tanto desastre. Pero eso es pasajero, es temporal. Es lo que me dijo. Mira cómo quedó Alemania después de la guerra, destruida. Y observa la hora, primera potencia de Europa. Mira cómo quedó Inglaterra, destruida. Y mírala ahora. Nada menos que el eje del meridiano de Greenwich. Eso no es cualquier cosa, es el meridiano de Greenwich. Eso es pasajero, es temporal. Claro está que usted puede conservar la tristeza seis meses más si quiere. O la otra opción, la retiramos de una vez. Prefiero dejarla ir. Exacto, de una vez, hágale. Déjala ir. Déjala, que se vaya. Out. Orgá. Afidacén. Sayonara. Arrivederci. Chao pescado. Déjala, que se vaya completamente. Como la película aquella, lo que el viento se llevó. Cuando se haya ido por completo, me dices. Si quieres, la ayudas un poquito soplando. Tampoco hay que dejarle todo al viento. Esa es. Así se va más rápido. Veo todo verde ahora. Eso sí es bonito. Es el color de la naturaleza cuando está en su mejor momento. El momento de vida. El verde. Es el color de la esperanza. Es el color de las esmeraldas. Es parte de mi apellido también. Verde Soto. ¿Se ve qué bonito? Entonces sientes el verde por todo tu ser. Por todos los poros. Disfrútalo mientras yo tomo café. Y tú sabes que Soto es algo así como... Acuérdate, la del Soto del Parral. Nada menos que esa verbena española. Pero aún no veo que es Soto. Para eso está Google. ¿Eh? Lo inventaron. He buscado y no he encontrado. Bueno, lo ha buscado donde está. Por ejemplo, ¿Usted sabe lo que es el Risotto? Sí. Exacto. Es un Soto con Rí. Entonces disfrútalo. ¿Y sabe lo que es una Risotta? Es la compañera del Soto. En fin, el hecho es que usted está feliz y está contento, que es lo importante. Sí. Y que está relajado. Entonces ahora con el relajo, con esa risa que te alegra, ve profundo a otro momento al que te lleva a tu mente. Muy profundo. Uno. Dos. Tres. Profundo. Cuatro. Cinco. Veo cosas blancas, como unas nubes. Veo como unas nubes blancas. Yo estoy encima de ellas. Son como alas o plumas, nubes. No veo bien. Perfecto. Y cómo te sientes allí. La perspectiva es bonita. Perfecto. Entonces disfruta la perspectiva. Siéntela por todas partes. Y vamos a preguntarle a la abuela que si ella está ahí. Salúdala. Salúdala. Buenas tardes, mío. Buenas tardes, mío. Salúdala. Te está saludando. Buenas tardes, abuela. ¿La quieres abrazarte, ayudo? Sí. Anda. Abraza a la abuela. Y yo me quedo en silencio para que puedas platicar con la abuela. Y todo lo que estén hablando, repítelo para que quede grabado. He tenido un sentimiento muy, muy triste por haberte mandado a los Estados Unidos. Me apenaba mucho cómo terminó tus días. Pero no podía hacer nada más. No te preocupes por eso. Las cosas fueron de la mejor manera. Hay algo bueno que te espera y te viene pronto. Gracias. Gracias, abuelo. Gracias. Abuela, ¿tu nieto es inteligente o tonto? Ya me contestaste. Díselo, que a él le va a gustar escucharlo. Muy inteligente. Siempre se preparó bien. Abuela, habla tres idiomas, tu nieto. Tres. ¿Te sientes orgullosa de él? Siempre. Entonces, díselo. Díselo, que a él le gusta escuchar eso. Te amo, mi hijo. Te amo con todo mi corazón. Abuela, yo voy a leer lo que tu nieto me dijo que escribiera. A ver tú qué le aconsejas. Ya lo voy a leer, abuela. Me quiero relajar. Relájalo, abuela. Que sea el nieto más relajado de todos los nietos. Él quiere aprender a que querés llegar a este estado. Enséñale. ¿Qué problema hay que le enseñes a tu nieto? Cuando quiera. Mientras yo tomo café, abuela, hágale un curso intensivo, ultra rápido de relajación. De acuerdo. La vida es agua. ¿Qué problema hay que le enseñe a tu nieto? ¿Listo? Punto siguiente. No sé qué le vio la juventud al tal tres, abuela. Pero a todos les dio por tener, dice que el tres. Y tu nieto me decía que se estresaba rápidamente. Habiendo números más bonitos como el cinco. Entonces, ¿qué hacemos con tu nieto, abuela? Le damos el tres o se lo cambiamos por un cinco. Lo cambiamos por un cinco. Háganle, pues, abuela. Háganle una transformación numérica. Quítele ese tres. No es el tres. Son azul, azura Yo sé cómo hacerlo Perfecto Punto siguiente Tenía una sensación de pesadez y corriente En la zona baja del pecho En la panza Abuela, ¿qué estaba causando eso? Es la manera que comienza a sentirse Cuando no se siente amado No sentirse amado O no se siente apreciado Ok También sufría de eso cuando estaba muy chiquito Perfecto Entonces, abuela, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos eso o se lo quitas? ¿Tú lo amas? Me pasó la mano Me pasó la mano A buen entendedor pocas manos bastan Te lo acabas de retirar Te lo acabas de retirar Y donde manda abuela No manda nieto ¿Listo? Listo Punto siguiente Tenía baja autoestima No me valoraba Medía fácilmente Y por eso ya estaba de candidato para el psiquiatra Abuela, ¿qué hacemos con eso? Lo mandamos cuando el psiquiatra a tu nieto A que lo mediquen allá O le retiras esas ideas Le prendió fuego Ya le prendió fuego a eso Lo que quema a la abuela No lo puede apagar el nieto O sea que eso ya queda convertido en ceniza Esperemos a que eso se convierta todo en ceniza Mientras tanto yo tomo café Solo hay polvo blanco ¿Ya? Solo hay polvo blanco Perfecto Punto siguiente Murió mi amigo médico Peter En Ecuador Abuela, ¿sería posible que le hagas el contacto La comunicación con Peter Para que tu nieto lo salude? Sí Perfecto Fred Saluda a Peter ¡Qué alegría! Está muy contento también Me ayudó mucho Gracias 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 Te despido Te despido Mira tu proceso en la luz Gracias Gracias Te llamo de luz Punto siguiente Tenía tendencia a hacer una espiral Hacia abajo Y llegaba a puntos muy negativos Abuela Necesitamos invertir esa espiral Hacia arriba Perfecto Vicky ya se hizo el cambio Freddy ¿Cómo te sientes ahora que la espiral va rápidamente hacia arriba? Hay mucho aire Vamos No sé cómo lo hizo Estoy volando Eso es lo importante Vuela Deja que tu imaginación vuele Disfruta la libertad Disfruta el universo Todo te pertenece Porque tú también eres espíritu como la abuela Gracias Necesito saber eso Necesito darme cuenta de eso Pues ya puedes mirar hacia abajo Observa Allá en la camilla Quien está acostado Míralo Y observa Que yo estoy al lado de él Eso que hay en la camilla Es el cuerpo Pero tú puedes volar Porque eres espíritu Y mientras tú vuelas Yo tomo café ¿Cómo vas? Estoy parado aquí al lado Ajá Hay quienes ya tiene para ir al lado Váyase a volar Un rato Mientras yo tomo café Mientras Jorge duerme Mientras yo tomo café Váyase usted A volar Recorra todo este lugar Vaya hasta Ecuador si quiere Haga un viaje astral bien bonito Haga un viaje astral bien bonito Váyase usted Váyase usted ¿Puedes pasar por los Champs Elysees? Sí Está afuera en el universo Super, super Pero tú dices Champs Elysees Lo puedo ver Ajá Disfrútalo Lo puedes decir Mientras tú estás lá Yo estoy cuá O estoy y si A ver ¿Cómo te sientes ahora que estás disfrutando tu esencia? Bien Super Sin esfuerzo Sin esfuerzo Claro ¿Qué vamos a hacer con esas ideas negativas que antes cogías? Le digo adiós Entonces dile adiós Se me contracta algo aquí Observa que hay ahí Tú puedes visualizar ese cuerpo porque tú eres energía, eres espíritu Veo una cosa oscura, azulada, oscura Perfecto Pues déjame un momento Yo dialogo con esa energía Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Freddy Mucho Durante el tiempo que has estado con Freddy ¿Qué le has ocasionado consciente o inconscientemente? No lo sé Ah Entonces, ¿por qué escogiste a Freddy? ¿Qué te gusta de él? Un buen alojamiento Un alojamiento nada más ¿Estabas perdido? No Durante el tiempo que estuviste alojado en Freddy ¿Qué le ocasionaste? Aunque haya sido sin querer Mi presencia ¿Y en qué afectó tu presencia a Freddy? Coger fuerzas para hacer las cosas como se debe O sea que tu presencia fue positiva Sí Pero ya no me necesita Estamos de acuerdo Yo te iba a decir lo mismo Y me leíste la mente Ya no te necesita Entonces despídete de Freddy Y sigue tu camino hacia la luz que te pertenece No te pasa Freddy, ayúdalo Envuélvelo tú también en una nube de luz Qué alivio Ahora Freddy coloca mucha luz Donde estaba este hermanito espiritual Y vamos al punto siguiente No me concentraba en lo que realmente quería Pero ya la abuela te ayuda a solucionar eso ¿Correcto? Sí A veces tenía el sentimiento de estar en diferentes partes Ya sabes por qué Porque tú eres espíritu No concluía nada Pues hay cosas que no las concluimos todavía Las concluiremos en otro momento Dios no ha podido concluir todavía la creación Todavía no ha podido terminar Todavía tiene lo que llaman disquelevolución Cada que Dios se da cuenta De que algo lo puede mejorar Lo va corrigiendo ¿Qué quiere decir? Que no ha terminado De acuerdo Punto siguiente Había perdido la alegría de vivir Entonces ¿La recuperas? Sí Entonces búsquela Que ya usted puede volar por todas partes Búsquela hasta que la encuentre Me siento muy grande Es que tú eres Tú eres el grande Si no lo sabías Tú eres Freddy el grande Porque está por ejemplo Alejandro el grande Está Napoleón el grande Claro hasta que le da chiquito Y ahora que eres Freddy el grande ¿Cómo te sientes? Mejor La energía pasa mejor en mi cuerpo Claro Súper Punto siguiente Dormía poco Era como si tuviera miedo de dormir Entonces quitamos el miedo Sí ¿Qué lo estaba causando? El deseo de controlar cosas Y hay cosas que no podemos controlar Así es Mire Ese tal Lucifer Se le salió de control a Dios Le perdió el control Hay cosas que no podemos controlar Esos huracanes en Estados Unidos A veces se salen de control Usted lo sabe ¿O no? Entonces aceptamos que hay cosas que no podemos controlar Sí No hay más Listo Punto siguiente La mayoría de mis sueños Eran catastróficos Sanguinarios Como soldados en una guerra Lluvias de candela Pues eso ya lo viviste Usted puede transformar esos sueños en lo que usted quiera Al fin y al cabo Si Julio Verne tenía imaginación Si Alejandrito Da Vinci Allí en Italia tenía imaginación Si Michelangelo Tenía imaginación ¿Será que Freddy no puede tener imaginación? ¿Por qué no? Tiene mucha Mucha de sobra Entonces transforma esos sueños en lo que tú quieras ¿Por qué no? 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 ¿Listo? Listo. Ahora vamos a ver qué poder tenías cuando te llamabas Sensei. Busca, encuentra esa vida en la que fuiste Sensei. Busca, encuentra esa vida en la que fuiste Sensei. Busca, encuentra esa vida en la que fuiste Sensei. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué eres allí? Un monje. Una especie de páramos. Estoy muy viejo, con barba muy larga. ¿Eres un sabio? ¿Te buscan para pedirte consejo? Es lo que dice el pueblo. Eso yo me di cuenta ahí mismo. Pero yo voy a aprovechar y te voy a pedir un consejo para un amigo que tengo. Su nombre, Freddy. ¿Qué le aconsejas? La vida es agua. La vida es agua. Déjala correr. La vida es ahora. Que viva la vida como el agua. Transparente. Fluyendo. ¿Listo? Bien. Punto siguiente. Mis sueños eran en blanco y negro. ¿Se los dejamos en blanco y negro o los pone en color? No quiero color. Entonces colócale colores bien bonitos. ¿Se los dejamos en blanco? Llega. Listo. Cuando sentía un rechazo me bloqueaba. ¿Le quita eso? Que ahora cuando siento un rechazo al contrario sienta la motivación de demostrar que el que rechazaba estaba equivocado. Sí, estoy de acuerdo. Entonces coloca motivación. Motivación. ¿Qué luz tan blanca? ¿Qué luz tan blanca? No me he dicho el nombre, pero veo. Pregúntale que si es tu maestro. Eres mi maestro. Gracias. Cambia tanto el color. La emoción es muy grande. Aprovecha para que le pidas retirar el dolor de la próstata. Listo. ¿Qué más le quieres pedir? Siento la corriente, sobre todo mi cuerpo. Pues disfruta esas corrientes. La vida es como un río. Agua corriente. Creo que me ayudó con la rodilla. Entonces dale las gracias. Gracias. Es extraordinario porque la luz estaba allí, la sentía, hubo la acción. Y es como que si yo estoy dentro de la luz. Porque tú también eres parte de la luz. Eres parte de la fuente. Gracias. Para hacerme comprender. Ahora que sientes que eres parte de la luz, ¿consideras que estás preparado para regresar y comenzar desde ya el resto de tu vida, esos 32 años que te faltan? Sí, certeza, certeza. Quiero ir con certeza. Gracias. Perfecto. Entonces dale las gracias al maestro. Gracias. Despídete de la abuela. Gracias, abuela. Gracias, pita. Y abuela, te pido el último favor. Y no te molesto más. Que seas tú la que despierte hoy a tu nieto Freddy como el Freddy más feliz de los nietos o el nieto más feliz de los Freddy, como tú quieras. El hecho es que lo despiertes bien contento. ¿Te encargas de eso? Mientras yo tomo café. Sí. Hágale para esa abuela. Sí. Despierte usted ese garzó, bien contenté, bien feliche. ¿Qué? ¿Wii? Wii. Wii. Gracias, abuela. Gracias. 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 Es mucho más resplandeciente la vida. ¿Y qué más sensación tienes? Vibro. Siento todo mi cuerpo vibrar dentro de mi cuerpo. Con una paz muy profunda. Te pasa mi cuerpo, la paz. Se expande. Qué rico. Pues te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los que tienen paz expansiva. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Entonces, hoy, desde Nantes, Francia, 4 de julio del año 2019, despedimos esta grabación. Y nos veremos en el próximo lugar la próxima vez, con las próximas personas. Hasta la próxima. Au revoir. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Estamos en la ciudad de Ojus, en Dinamarca, Europa, 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio. Será en México, Estados Unidos. Ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos. Además de la sección de vídeos en canal de YouTube. Pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días. O el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar. Y os esperamos hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, OJUS, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde OJUS, Dinamarca. Hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia. También allí impartiendo un taller y consultas. Y los dejamos a continuación con la despedida de la Ciudad de México. Entonces, hoy desde OJUS, Dinamarca. Mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de Hipnosis Introspectiva. Dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita. Que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos. A que sigan en YouTube todos los videos. Que le den like. Posteriormente, en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México. Impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz. Estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana. En Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada. Mañana es de otro lugar del mundo. Aplausos.